Los taxistas de Río Gallegos también se vieron perjudicados con estos dos aumentos fuertes de combustibles que se vivieron en la última semana en la República Argentina. Esperan juntarse con el Ejecutivo Municipal, con el Intendente Grasso y sus funcionarios para actualizar lo que es la bajada de bandera que hoy está en 360 pesos. Por este tema hablamos con Juan Ojeda, que es el Presidente de la Federación de Conductores de Taxis. Se tomó de sorpresa primero, como a todo el mundo, nos sorprendió de un día para otro, un aumento muy grande que pegó fuerte en el sector y bueno, se trasladó también a la parte de toda la gente porque nunca pensábamos que iba a llegar tan bruscamente y se trasladó al taxi, lamentablemente. Nosotros ya veníamos sufriendo un incremento antes de un 4 y un 12%, bueno, sumarle todo esto. Así que bueno, estamos tratando de llevar una reunión con el Ejecutivo para ver qué se puede hacer. Había una reunión pactada ya para el mes de diciembre, ¿no? Sí, había una reunión pactada para diciembre. Yo no estuve en la otra paritaria, digamos que, entre comillas, no hay una paritaria, pero digamos que sí. Sí, pero se había pactado algo, sin estos números, ¿no? Por supuesto. Pero siempre considerando nosotros, nosotros tuvimos un pacto completo, un pacto con graso en el cual nos mantuvimos la frecuencia de la tarifa casi un año. Y siempre por debajo de todo lo que es el país, porque es la tarifa más barata, la tenemos acá en Río Gallegos. Y bueno, ahora calculo yo y creo también, considerando que los sueldos no se han aumentado ni nada por el estilo, que vamos a llegar a una tarifa acorde a lo que es el bolsillo de la gente. Por ejemplo... ¿Cuánto está la bajada de bandera hoy, Juan? Hoy la bajada de bandera está a 360 pesos y 38 la ficha. O sea, si vos te fijás en el norte, voy por ejemplo en Buenos Aires y está a 860, Mar del Plata a 760. Bueno, sin ir mal lejos, acá en Calafate la tenía 500 y 50. Yo creo que nosotros no vamos a llegar a eso. Pero la idea es no matar a la gente, porque nosotros igual que la gente vamos al supermercado, comemos, nos vestimos y sabemos la situación.